Hello, hello my friends. Si quieres saber qué hacer antes de eliminar o borrar Virtual DJ, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. Hoy voy a contestar a una pregunta que me hicieron en mi canal de YouTube, la cual me dicen que muchas veces alteran la configuración de Virtual DJ y lo que tienen que hacer es borrar Virtual DJ e instalarlo nuevamente y ahí se pierde mucha información. Entonces, para aquellas personas que son curiosas, inquietas como yo, Virtual DJ tiene un plan de contingencia, digámoslo de esta forma, ¿cierto? Para no tener que borrar. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a configuración y en configuración, en opciones, aquí en esta parte hay un botoncito que dice restablecer opciones de fábrica. Estas opciones son las que Virtual DJ, cuando instalamos el programa, forma una configuración estándar dependiendo que la capacidad de su procesador, la memoria RAM, disco duro, bueno, todo eso, él genera, digamos, que un perfil lo más óptimo para el usuario y es muy estable. Simplemente que ya después nosotros empezamos que quiero, por lo menos los HopCue, que sean piano, que quiero tantos fotogramas en mis videos, que quiero, bueno, X o Y cosas, entonces vamos modificando. A veces, tantos cambios generan de pronto inestabilidad en la máquina y entonces empezamos a ver que Virtual DJ nos empieza a fallar y queremos que borrarlo e instalarlo nuevamente. Al borrarlo, y si no sacamos un backup correctamente, se puede perder toda la configuración, la base de datos y un pocos de cosas más que lo que van a traer son problemas. Entonces, para evitar eso, simplemente nos vamos acá y le damos restablecer opciones de fábrica. ¿Listo? Y para las personas que usan controladora, pues entonces se vienen aquí a controladores y por lo menos la mía es una Pioner DDJSX. Vamos a buscarla. Pioner, ya estamos llegando. Pioner SX. ¿Listo? Cuando nos ponemos a mapear, a colocar una función, a borrar otra función, a veces de pronto se nos desconfigura totalmente la controladora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Seleccionamos la controladora que estamos usando y aquí le damos en Factory Default, que es el mapeo de default que trae Virtual DJ. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer para que no tengan que borrar, no tengan que instalar nuevamente plugin, no tengan que instalar nuevamente efectos, samples, bueno, todo este cuento. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye.